Imaginar un mundo, en donde reine la paz, en donde sea un montón de felices, todo el mundo, en donde no haya guerra ni nada. Un mundo lleno de mariposas de colores, y de palomas de la paz. ¡Vaya aburrimiento del mundo! Eso ni el mundo ni el nada. Lo que hay que estar es en el mundo, dejarse de imaginar. Este grupo que aquí está viviendo, que es lo mejorcito de cada nación, y tenemos un grupo de WhatsApp. ¿Qué WhatsApp de grupo? ¿Qué grupo de WhatsApp? Ya aquí todos los días hay una discusión, porque siempre que estamos escribiendo tenemos problemas con el corrector. ¡Papá tiene un WhatsApp! ¡Alguien está de boca a llamar a los bomberos! ¡Que dame el que parece un ropero! ¡No doy más ni duro! ¡Digo 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 duro! ¡Aasi todos los días le voy a hacer Putin! ¿Un hijo de Putin? ¡Hanido es de Rusia! ¿Pusia? Un paro de quien estamos, Dios mío, estaba bien. Aunque no se lo creáis, nos preocupan los animales Nos preocupan los animales y le damos nuestro apoyo Los animales tan tristes, pues que lo veis que cada vez Hay más lágrimitas de pollo Protegemos a los osos, no permitimos que nadie A un oso le preguntilo, que si no después te encuentras Un boquete de labrigo La niña de fuego le dicen la gente Con esos paríos de tal Con agua ardiente Noventa y dos años en maquillam para Y la hija de Inglá Oh my God Ni se pone mala Libra Time 3 Subimos en oreja esperando la corona La pobre desesperado Y ella le ha dicho carrito Tú tranquilo que el domingo va a ponerte la corona Ya por fin Porque quería llevarte a comer al burguetí Esta pareja llegó A lo más alto del poder Y aunque parece que hay mal rollo entre los dos Se ve que tienen la misma forma de ser Son el centro de atención de las miradas Con cada pequeño gesto Al mundo hace temblar Si nos deja os podemos cambiar A todos la vida Si nos deja os podemos dejar Un mundo nuevo Yo puedo acabar en un minuto con el paro Si quiero puedo quitar todo el mundo del tabaco Si nos deja Si nos deja Con un simple visí Solucionarlo Y no nos deja La detreza y la pasión que pone el chico Realizando una prueba nuclear Prueba que te prueba cosita allí Que al mi sí se la va llando sin pensar Con las pruebas nucleares Yo es que me vuelvo loco Me gustan bien cargaditos Y esto me parece poco El de ella su chorizo El de ella su morcilla Y por si faltan a poco Dos volados en saladillas Y en vez de neutrones Su papelón de chicharrones Y ya está listo Para caer en Nueva York ¿En dónde? Vaya botón Lo voy a dejar reposar Que tu día pa' otro está mejor ¡Mejor! 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 Ya va llegando el final El tiempo se acaba ¿O qué está la cuenta atrás? Sabemos que esto dicho por nosotros Puede preocupar Pero no, 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 no Que va, que va Ni misiles ni tan que ni nada Tenemos otras armas Tenemos otras armas Para conquistar Y ahora nos iremos todos En nuestro avión presidencial Menos el cumbre de Maduro Que se va a entratar Servicios de inteligencia Servicios de inteligencia ¡Que nos vamos! ¡Llamados coches! ¡Coye! ¡Coye! Y vi, sentí, leí Con la tranquilidad De que no tenéis aquí Y no tenerle a fin del mundo ¡Tamá, mamá! No tenerle a fin del mundo Y yo que cae por las armas De destrucción masiva Os podemos quitar el IVA Y si lanzamos bombas nucleares Y si dejo en el frenar No tenéis que pensar ¿Qué lo hacemos? Para conseguir grabar ¿Qué lo hacemos? Para conseguir grabar ¿Qué lo hacemos? Para conseguir grabar ¡Papá! ¡VIII! 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 ¡MY LI. ¡Yes! ¡VIII! ¡VII! ¡VIII! Gracias.